Nos encontramos en el SOS 4.8 2014 y son las 8 y media de la tarde aproximadamente y vamos a hacer una mini entrevista con nuestra amiga Blythe, Ney. Hola Ney. Hola. ¿Con quién has venido al festival? Con mi papá y con mi mamá. ¿Y siempre viajas con tu papá y con tu mamá? Sí, siempre porque soy muy pequeñita. ¡Nee! ¿Qué opinión? Estamos en el segundo día, es sábado. ¿Qué te pareció el festival ayer? ¿Tienes algo que decir? Ayer me quedé un poco durmiendo porque era hasta muy tarde y me estuve viendo hasta los Prodigy. ¿Y qué te parecieron los Prodigy? Muy, muy... Me han dicho que el cantante no lleva birchings ni nada de eso, ¿no? Es que no lo veía, estaba muy lejos. Vale. ¿Y de lo que viene hoy, algo que destacar? Pues voy a ver a Blur. Bueno, a Blur porque mi mamá es muy fan de los Blur. Aparte de Blur. Y voy a ver a mis cafeínas porque el cantante es muy guapo. Y voy a ver a Alaska. ¿Y por qué te gusta? ¡A Alaska me gusta mucho! ¿Te gusta la cafeína? ¿Tú tomas café y todo eso? No, no, es que luego no duermo nada. Vale. Y bueno, creo que te noto que tienes algo nuevo en la que tienes pestañas nuevas o algo has hecho... Bueno, pues nada, manda un saludo a toda tu audiencia. Pues... Que pueden, a lo mejor son dos, así. Un beso. Hasta el próximo vídeo, ¿no, Ney? Sí, a ver a qué festival me llegan, no sé. Yo me apunto a todos. Quizá algún evento Blight, pero bueno, ya habrá otros vídeos, ¿no? Sí. Venga, hasta luego. Adiós.